Música Estamos de regreso aquí en Metrópolis y como lo anuncié me acompaña hoy Filipe Bussain Él es el presidente mundial del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y Artes Tradicionales SIOF Con sede en Francia y que tiene a más de 100 países hablando de lo que son, de las tradiciones Fili, bienvenido a Metrópolis, un placer y un honor tenerte aquí en el país, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, bien, encantado de volver acá en Perú, es un país fabuloso Y volver a ver muchos amigos y gente del arte popular tradicional, es siempre un encanto estar acá Me gustaría un poco compartir con las personas sobre qué es el SIOF Bueno, el SIOF es una ONG colaborador oficial con la UNESCO desde 1970 que fue creado en Francia Después de esas guerras que hubo, la Segunda Guerra Mundial Un hombre tuvo la idea de crear una red de festivales internacionales de folclor Para luchar para la paz y la fraternidad entre los pueblos a través de la cultura popular y la cultura tradicional Y todos esos festivales que fueron creados poco a poco, que ahora son más de 110 países perteneciendo a la SIOF Y más de 350 festivales cada año en todo el mundo, como acá en Perú Entonces es una red, pero vamos a decir que es una gran familia de gente un poco loca De gente que ama el arte popular, el folclor y que quieren luchar para difundir, promover el folclor a nivel internacional Con intercambios de muchos grupos Cada año son más de 80 mil jóvenes que viajan en los festivales de SIOF a través del mundo Este año hay como, yo creo, 8 a 10 grupos peruanos que van a viajar afuera a los festivales europeos En Francia, en mi festival en París, en muchas partes Y entonces también mostrar que Perú tiene una fuerza cultural Una fuerza en el folclor, en el patrimonio cultural y material Lo que estamos haciendo con la UNESCO ¿Por qué es importante para un país rescatar y mantener las tradiciones? Tú que estás como presidente de SIOF Mundial y que tienes la oportunidad de ver a los elencos de tantos países ¿Por qué hay que mantenerlas? ¿Qué nos da como país? La tradición de un país es una, es la ventana del país, es la imagen del país Yo creo que ahora con todos esos medios sociales que tenemos como Facebook, como todo esto Se va olvidando un poco las raíces de cada uno Y creo... O sea, con esa globalización todos iguales Sí, la globalización total, todo igual Y entonces a través del folclor, del arte popular, del arte tradicional Muchos jóvenes están en esto Todos los grupos que vienen son casi mayoría de jóvenes Y que aman a la danza, a la música tradicional Y eso me da mucha importancia a los festivales nuestros Y al público le encanta ver a esos jóvenes Porque es una pasión Yo creo que son todos grupos aficionados No son nada de profesional en SIOF Pero son gente que aman el baile, que aman la música Es una pasión increíble Y lo demuestran cada año en los escenarios del SIOF a través del mundo Ahora, yo imagino, nosotros tenemos muchísimos grupos folclóricos Muchos jóvenes en todo el Perú Y para ellos debe ser algo muy importante, por ejemplo, ser parte del SIOF Es fácil ser parte del SIOF ¿Cómo un grupo que nos está mirando en este momento en cualquier parte del país Puede decir, bueno, yo soy parte de SIOF Perú Y yo tengo la posibilidad de representar al país y de viajar por el mundo con las danzas? Sí, SIOF es un label de calidad también Hay que pensar en esto Todos los grupos pueden pedir Por ejemplo, a través de SIOF Perú La página Facebook SIOF Perú está muy fácil Y desde que yo fui elegido presidente hace dos años en México Yo he cambiado un poco ese sistema Que era un poco cerrado Y hemos abierto esas puertas Para que cada grupo, cada agrupación folclórica Cada festival que existe Igual los festivales nacionales Todos los grupos pueden tocar a la puerta de SIOF Perú Para decir, mira, queremos ayudarles Queremos mostrar lo que estamos haciendo Y esa propuesta está abierta Entonces, bienvenidos Porque hay que involucrar muchos grupos Muchos grupos de todo el país Para que se conozca, ¿no? Y que SIOF Perú será representativo de todo el país del Perú No solamente de Lima, de Arequipa, de Trujillo Pero de todas las partes Exacto Hasta la selva Todos Hasta todos Todos Y yo creo que es muy importante Porque a través de esto Vamos a mostrar también a la UNESCO Que es nuestra organización donde pertenecemos Que es una organización abierta, democrática Y muy representativa Y es la meta que tenemos para esos dos años que quedan Y yo creo que con el Congreso Que vamos a hacer acá en Arequipa en octubre Eso va a ser una ventana increíble para SIOF Perú Para hacerse conocer a través del país también Es muy importante Porque se viene la 45ª edición de este Congreso ¿Y qué es lo que sucede en un Congreso? Bueno, hubo una ceremonia maravillosa El año pasado en Alemania El Perú postuló con otros países Y nuestro país ganó Es decir, la gente de pie aplaudió Es muy emotivo ver los videos De cómo fue esta celebración Y ya es una realidad Este 2015 tenemos el Congreso ¿Y qué significa este Congreso? No, fue un momento increíble Porque la gente, bueno, entusiasmada Para venir acá al Perú La mayoría de los 110 países ¿Cuánta gente hablamos de cuántas personas? Son 110 países Y hay delegaciones, por ejemplo, la de Francia Van a venir 10 personas España, todo esto Son como 300 personas Gracias, sí, más de 300 personas Y entonces, sí, será una venta Para conocer al Perú al mismo tiempo Es más asamblea general Vamos a tener elecciones Parte administrativa, como siempre en un Congreso Pero lo importante es que queremos abrir al Congreso Al pueblo de Arequipa también A toda la gente Y vamos a tener conferencias culturales abiertas Con las universidades Con los estudiantes Conferencia cultural Que nos permite también colaborar con la UNESCO A través del patrimonio cultural inmaterial Y Perú tiene mucho Este patrimonio cultural inmaterial en muchas partes Yo fui a Mito a ver ese festival en Mito Donde está Es increíble, hay mucho que ver Y entonces, a través de ese Congreso Vamos a preparar también el futuro de SIOF Que es muy importante Y acá vamos a tener elecciones De casi la mitad de la Junta Directiva de SIOF Va a cambiar acá en Perú Y también vamos a tener eventos culturales Por las tardes, por las noches Abiertos para toda la gente de Arequipa Demuestradas exposiciones y todo Y también al mismo tiempo Como es el 45 aniversario del SIOF Vamos a festejar este aniversario en Arequipa Y al mismo tiempo La UNESCO cerebra este año Los 70 años de creación de la UNESCO Y entonces va a ser algo muy fuerte Y muy importante con ellos Y creo que va a ser un evento increíble allá en Arequipa Y yo quiero agradecer también Al gobierno regional de Arequipa La municipalidad de Arequipa Que nos reciben Que fueron ellos que nos invitaron A través de SIOF Perú A Arequipa de 10 al 18 de octubre Y creo que va a ser un evento fuerte para SIOF Perú Pero para SIOF mundial también Por primera vez acá en Perú Y creo que va a ser un éxito muy grande Eso espero De verdad, un placer